¿Cómo estás, pastora? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿todo bien por el barrio? Todo bien. ¿No hay novedades en el barrio de Las Aperas? No, no, por la voluntad de Dios, lo mejor que ya va secando el agua. Eso les ayuda bastante a ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, hombre. Ya hay pasada. Aquí no había pasada, pero ya está secando. Me imagino que se alegran cuando es verano ustedes, ¿verdad? Sí, porque en el verano aquí es bonito. Pensando cada día a mejorar por la ayuda del Señor. Está bueno, hombre. Bueno, queremos entonces agradecer a las personas que nos han ayudado, ¿verdad? Con usted. Queremos decirle que a pastora se pretende hacerle su cuarto. Ese es un proyecto que queremos hacer, el cual agradecemos a los patrocinadores. Pues ya hoy tenemos buena noticia, hoy le traemos a pastora 150 bloques más que se compraron. Estamos a la espera que lleguen de hoy a mañana. Ya les voy a mencionar quién donó 150 bloques más. Y hay un amigo que se llama Una Voz que clama en la USA. Él quiere regalar también un viaje de piedra. Entonces, vamos así, vamos despacio al tiempo de Dios, porque pastora, ahí mire, ahí donde está pastora, ahí donde está viendo la imagen, se le pretende hacer el pastora, la hermana de chiquito, su cuarto, para que pastora, pues, esté más cómoda, pastora. Entonces, hay uno de ustedes que le va a ir a todas estas personas que en estos momentos lo están viendo y si quisieran colaborar con usted, usted no pide la gran cantidad, ¿verdad? No, sino que lo que, lo que, pues, esté al alcance de ellos y les agradecería mucho por la voluntad que tienen en ayudarme, en echarme la mano. Sí. Entonces, dale las gracias entonces a Julio César Arias. Julio César Arias, él ha mandado para 150 bloques, 150 bloques. Agradecer a él, porque él ha dicho, pues, quiero colaborar con pastora y, bueno, gracias a él. Bueno, sí, le agradezco mucho por bloques, bueno, le agradezco mucho por los bloques que él me está regalando. ¿Le regaló 150? 150. Julio César. Julio César, muchas gracias. Julio César Arias Martínez. Ajá, le agradezco mucho. Hasta Tegucigalpa. Muchas gracias, Julio César. Muchas gracias, le agradezco mucho porque, pues, es un adelanto para mi casita. Sí. Y a los que se quieran unir a este proyecto, pues, la bolsa de cemento vale 200 lempiras, la varía sí que vale como 100 y algo, cada varía, la cargada. Pero lo importante aquí, pastora, es que la gente la quiera colaborar, ¿verdad? Así es, sí. Sí. Quiera colaborar, usted, pues, muy agradecida, me imagino, ¿verdad? Sí, correcto, muy agradecida, muy agradecida, les agradezco mucho, mucho. ¿Cómo va con el proyecto? ¿Todavía no se ha decidido a la venta de tortillas? Pues, pues, no, porque de repente hasta que se termine el trabajo ese, porque no me puedo quedar a empezar y luego parar. Entonces, hasta que se haga el trabajo, entonces ya voy a iniciar en el nombre de Jesús. Pero alegre, porque ya serían, ¿cuántos bloques? 350 harían, ¿verdad? Hay 100. Hay 100. Más 250 que tienen que traer, serían 350 bloques. Así es. Vamos despacio, pero firme. Sí, correcto, sí. Lo mejor que se va a hacer, ¿verdad? En el nombre del Señor, despacio, pero se va a hacer. Sí. Volvemos a aclarar, pastora no es que es pastora de iglesia, porque hay uno que, bueno, dígale a la pastora, a la sierva de Dios, dice que le vamos a ayudar, pero pastora no, es el nombre, ¿verdad? No, es mi nombre, que así me pusieron mis papás desde que nací, María Pastora Barahona Chirinos, ese es mi nombre. ¿En qué mes nació usted? Nací el 29 de marzo de 1965. O sea que ya va a estar de cumpleaños el otro mes. Ajá, sí, ya voy a cumplir años. Óigame, ¿cómo está la situación con sus padres? ¿Están bien, don Alejandrito? ¿Cómo se llama su mamá? Eh, doña Santos. ¿Sí? Sí, no, están bien ellos, sí. ¿Y chiquito no ha venido a visitarla? Eh, parece que pasó el domingo en la mañana. ¿El domingo pasó chiquito? Sí, pero yo estaba, no me había levantado todavía, si no lo miré. Él pasó y me habló, pero no, pasó de paso. Todo bien por el momento, ¿verdad? Todo bien por el momento, gracias al señor. Sí, don Bebu. Para poner que por primera vez ven este video, pues, doña Pastora es hermana de doña Sonia, y es hermana de chiquito, personaje del canal, y también es la cuñada del tigre, ¿verdad? Así es. ¿Cuánto tiempo conoce al tigre usted? Ah, tengo añales de conocerlo. ¿Son del mismo lugar o qué? Eh, no, a él lo conocí en Carbonales, en Carbonales, y nosotros somos de Olancho. ¿De qué parte de Olancho, originario? Santa Cruz de Guayate. Santa Cruz de Guayate, adelante de San Francisco, adelante de Guayate. Adelante, sí. ¿Hay que meterse en un desvío o qué? Eh, bueno, de Juticalpa. Uno tiene que, por ejemplo, de aquí, viajar de aquí, hay que llegar a Juticalpa, y de ahí agarrar un desvío. Ah. Ah, ¿y hace cuánto tiempo se vinieron de ese lugar? Eh, bueno, yo hace 24 años que anduve ahí arreglando mis papeles y no he vuelto a ir. Pero si son olanchanos, olanchanos, entonces. Menos olanchanos. Menos olanchanos. Menos olanchanos. Menos olanchanos. Menos olanchanos. Menos olanchanos. Sí. Sí. Muy grande el apartamento de Olancho, ¿eh? Sí, grande, sí. Pero demasiada pobreza. Eh, pues sí, de repente sí, porque dice mi papá que allí en Santa Cruz, eh, él se vino de allá porque no se daba muy bien el maíz y los frijoles. Eh, y él sembraba maíz, frijoles, arroz, todo eso, y entonces él por eso, eh, se vino acá para el departamento del paraíso. Ahí, ahí nos terminamos de criar nosotros. ¿En el paraíso? Sí. Sí, ahí, por Danlí, el paraíso. Ahí compró una propiedad mi papá. ¿Y cómo decían venirse para Tocoba? Eh, pues un hermano mío se vino para acá y siguiéndolo a él, nos venimos nosotros. No, ¿y así fue entonces? Sí, así fue que nosotros nos venimos para acá. Sí. Gracias a Dios usted se logró ubicar aquí. ¿Antes cómo hacía usted? Para poner reloj. Rentaba, solo rentando. Yo tengo años de rentar. ¿Nunca ha tenido su casa propia? Eh, no, nunca. ¿Ni solar ni nada? Nada, nada, nada. O sea que aquí Dios la ha bendecido con este solar. A pesar que mucha gente dice, pues es una zapera, que es una inhalación, pero ustedes son felices. Nosotros somos felices. Entonces, sufrimos cuando nos toca sufrir y ahí vamos saliendo adelante. Ahí vamos luchando, José, luchando, luchando, luchando por salir adelante y ahí vamos. Bueno, entonces a las personas que quieran colaborar con Pastora, pues les hacemos la carta de invitación, ¿verdad? Como les digo, esto es voluntario. Pastora poco a poco se le está comprando sus materiales. No ha sido fácil, como les dije yo, pues ahorita no estamos manejando proyectos así de construcciones, por las razones que ya les he mencionado. Pero a las personas que quieran colaborar, en el caso del amigo, el hermano José Hernández, es una voz que clama en la USA, él quiere colaborar con unos viajes de piedra o de arena, entonces estaremos pendientes. Pero en este caso entonces agradecer a Julio César Arias Martínez. Mire, él ha mandado para 150 bloques, ya contamos con 100 que anteriormente se compraron, los otros 100 que están pendientes, que tienen que entrar en el mismo viaje, y más estos 150 serían 350 bloques. Ya es una gran ventaja. Ya es una gran ventaja, sí. Ya es una gran ventaja, sí. Entonces, pues, agradecer a estas personas. Agradecerles, sí. Agradecerles mucho y que el Señor les ayude, por la buena voluntad que ellos tienen en ayudarle a la gente pobre, pues, porque nosotros somos pobres, luchadores, sí, y honrados. Es lo más importante. Es lo más importante. Ser trabajador y honrado, humilde, pero honrado y trabajador, que es lo más importante en la vida, sí. ¿Cuáles son sus anhelos entonces? ¿Solo poner la tortillería? Eh, pues, sí, porque ya estoy vieja y no puedo maltratarme mucho. Sí, verdad. Ya mis fuerzas, pues, ya no son las mismas de antes. ¿A sus hijos cómo los sacaste adelante? Haciendo tortillas. Siempre. El que usted miró, el que me hizo el relleno ahí. Sí, el que hizo el relleno. El cipote vendió tortillas. Ah. ¿Así los crió? Así los crió, así les di el poquito estudio que ellos tienen. Vendiendo tortillas, hojaldras, que yo hacía fritas de yuca, que, bueno, todo lo que se vendía yo lo hacía para sacar adelante. Hasta leña rajaba y iba a vender yo con él también. Sí. Sí. Qué bueno, mire, entonces Pastora ha sido una mujer trabajadora. Sí. Muy trabajadora. Y la niña depende de usted entonces. Así es. Depende de usted, la niña, la cual, pues, usted, así, con la voluntad de Dios y sus esfuerzos, pues, la ha sacado adelante. Así es. Sí. Bueno, entonces, agradecer a todos los que miran este video, los que dejan su like, a los que comentan, a los que comparten. Muchas gracias. Estamos con Pastora, la hermana de Doña Sonia, la hermana de Chiquito y la cuñada del Tigre. Entonces, agradecer, Pastora, nada más agradecer, entonces, y estar pendiente si alguien quiera colaborar, ¿verdad? Así es, sí. Si alguien quiere colaborar, pues, las puertas serán abiertas. Sí, y muy bienvenido. Y muy bienvenido. Saludos a todos entonces. Somos tocoeños solidarios con Pastora, la hermana de Chiquito y de Doña Sonia.